Putin apretó a Zelensky y lo puso a correr. Y es que el mandatario ruso predijo que Occidente busque el reemplazo inmediato del líder ucraniano. Según Putin, ocurrirá antes de que concluya el 2024 por la cantidad de pérdidas de dinero y armamentos que ha generado Kiev, sin obtener la victoria sobre las Fuerzas Armadas de Moscú. Sin dudas, Putin aseguró que a Zelensky le quedan solo horas frente al país europeo. Sobre todo porque no ha logrado convencer a sus aliados de Estados Unidos y tampoco mostró sus capacidades militares. Se acabó el poder del dictador en Ucrania. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Occidente no quiere saber de Zelensky. Así lo confirmó Vladimir Putin durante una rueda de prensa y marcada en el 27º Foro Económico Internacional. Predijo que Estados Unidos busca el reemplazo inmediato del mandatario ucraniano a quien solo le quedan meses frente al poder. Sucede que Zelensky ha generado muchas pérdidas económicas y armamentísticas para el bloque militar de la OTAN y los aliados de Washington. También la Casa Blanca ha destinado más del 15% de su presupuesto militar a apoyar una contienda que no ha generado resultados factibles. Y es que Zelensky no ha logrado convencer. Tiene cerca de 3.200 equipos blindados, tanques y vehículos de combate convertidos en chatarras por parte de las fuerzas rusas. Eso ha impedido que Estados Unidos y sus amigos muevan más arsenal para Ucrania. Al mismo tiempo, Putin adelantó que Occidente se siente desvergonzado por el avance ruso. Se trata de un golpe negativo en el espectro internacional que los deja mal parados, ya que los rusos han avanzado más de 400 kilómetros y liberado cerca del 18% del territorio ucraniano. Por ende, Zelensky no logra los objetivos imperialistas y neoliberales marcados por Washington. Según Putin, el líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, será reemplazado cuando haga lo que Occidente le diga. Y adelantó en la ciudad rusa de San Petersburgo que el plan de Occidente para deshacerse de Zelensky podría tardar hasta un año en llevarse a cabo. Al extremo que las continuas visitas del secretario de Estado, Antony Blinken, y del secretario de Defensa, Lloyd Austin, quienes apuntaron a nuevas figuras. De hecho, se constató varias reuniones con el presidente del parlamento ucraniano y varios altos mandos militares. Todo indica que Estados Unidos está haciendo un trabajo de escuteo para buscar un sustituto que pueda seguir al pie de la letra todas las indicaciones que salen desde Occidente. Incluso, las pretensiones implicarán mayores sacrificios de parte de Ucrania. Se trata de continuar una contienda desbalanceada donde el Kremlin sigue aplastando a las tropas enemigas e imponiendo el poder de sus armas. También, las Fuerzas Armadas de Rusia están logrando devolver las garantías de seguridad a las aldeas, comunidades y ciudades liberadas del yugo imperialista. Están arrasando con todos los militares extranjeros que se han sumado al conflicto y desbancan las posibilidades de asentamiento de la OTAN. Al mismo tiempo, evitaron el intervencionismo militar y cumplen la promesa realizada por Putin de desmilitarizar todas las posiciones combativas, tales así que Moscú manda las operaciones en la región del norte e incrementa su poder en la parte sur. Eso sin contar que dominan por completo el Níper y mantienen a salvo la salida al Mar Negro a través de Fluvial, el estrecho de Kersh y la península de Crimea. Es por esos motivos que Estados Unidos no ve a Zelensky capaz de continuar con la ofensiva y obtener una victoria. Necesitan un presidente servil a Washington, pero con liderazgo. Sucede que el gobierno de Zelensky ha estado envuelto en varios actos de corrupción y traición a los objetivos imperialistas. Se ha despilfarrado más de un billón de dólares y medio millón de euros en una lucha sin precedentes. Putin advirtió que da poco para que abandone el cargo y explicó que las intenciones verdaderas de Estados Unidos es asfixiar a Rusia e imponer bases militares junto a la OTAN en todas las fronteras del este europeo. Al mismo tiempo, añadió El ejército ucraniano pierde alrededor de unos 50.000 hombres al mes, lo que implica una pérdida irreparable. Incluso no ha podido solventar las bajas de sus tropas y no logran completar la demanda de 500.000 soldados para expandirlos por las diferentes posiciones. De igual modo, el mandatario ruso pronosticó Creo que la administración estadounidense obligará a los militares ucranianos a reducir la edad de movilización hasta los 18 años y luego se deshará de Zelensky. Y es que la propia ley marcial y las modificaciones legislativas con respecto al reclutamiento en Ucrania tienen detrás la mano del Pentágono y de la Casa Blanca. Los occidentales intentan no mover fuerzas hacia Kiev, pero están obligando a todos los hombres residentes en el país a incorporarse a la beligerancia. Por otra parte, no quieren que concluya el conflicto para seguir probando sus armas en los terrenos de Ucrania y convertir el país en una gran base de entrenamiento militar. No obstante, los rusos están siendo aplastantes y, aparte de la baja, convierten en polvo cada una de las armas donadas a Zelensky. Al extremo que Putin calificó de honorable las victorias de sus batallones en la región del norte y calificó de un plan solapado el hecho de que Estados Unidos busca quitarse de encima a Zelensky. De hecho, lo confirmó en el evento. Ya hay candidatos. Resulta que Putin corroboró lo pronosticado por los servicios de inteligencia exterior de Rusia acerca de que Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por encontrar una alternativa al actual presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Según los reportes de la agencia rusa, aumentó el descontento entre los ucranianos por el liderazgo de Zelensky y se confirmó por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Esto incrementó la carrera por buscar una persona idónea para el puesto y que responda a los intereses neoliberales. Incluso, el comunicado ruso refiere crece la desconfianza en las instituciones del Estado y se extiende rápidamente la apatía. Aumenta el número de deserciones y rendiciones voluntarias en las filas de las Fuerzas Armadas Ucranianas. De igual forma, comentaron que Zelensky perdió el apoyo de su pueblo después de eliminar las elecciones por la ley marcial y declararse presidente ilegítimo de Ucrania. Tal es así que los servicios de inteligencia rusos confesaron. Sobre todo porque la expiración de su legitimidad por el mandato de cinco años está completamente desvanecida. Asimismo, Washington ha establecido contacto directo con el exmandatario Pyotr Poroshenko, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, el jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak, y el excomandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Salushny. Dentro de esos hombres puede estar la carta estadounidense y el próximo presidente de Ucrania. Putin lo predijo. Le queda menos de un año a Zelensky en el poder. Sucede que su mayor aliado de Occidente no quiere seguir gastando municiones, armas y dinero en un mandatario que no logra convencer y avanzar en la contienda. Lo desterrarán por completo porque lo importante para ellos es continuar el conflicto armado con Rusia y evitar la desvergüenza internacional. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande